Aquí puse una tapa rosca para que vean más o menos se mide el tamaño que han crecido Aquí tengo este una cuchara de península con escudos divididos muy hermosa está muy bonita por aquí está mi Yellow Belly traché mis scripta a scripta también me encanta como se le viene su caparazón esa sí está más grandecita por acá esta es una traché mis scripta elegance nominal estaba bien chiquitita ya había subido antes el video de ella vean sus colores es el tamaño de la de la cúter que más aquí una una río grande traché mis scripta elegance pero creo que es fase río grande este aquí voy a agarrar esta otra para compararlas aquí se ve ya la diferencia si no es río grande si no es río grande pues de ahí me corrigen no hay bronca pero parece que si es si alcanzan a ver bueno bueno eso es esto casi del mismo tamaño se ven bien cagadas aquí una crisemis picta picta chiquitita y bien bonita la cabrona esa si está muy chiquitita y una crisemis picta red belly o las famosas este panza roja red belly y y y y y y y y y Ya sé que es muy poco espacio Para tanta tortuga Pero no las tengo aquí Porque les estoy lavando Y bueno para Para facilitar el video Y que puedan ver El tamaño de cada una Y pues creo que Esas son todas Las más pequeñas que tengo Pues bueno Señores Una vista de cada una La cúter Una red belly Que hice mis picta belly Acá está Una TC nominal Una picta picta Esta palo en esprinísfera Estaba chiquitita Se ha dado un buen estirón Mi yellow belly Súper dóciles todas Susana ¡Gracias! Yo No 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 No